El buen fin bajo la lupa de las autoridades. El buen fin bajo la lupa de las autoridades. La mañana sabrosa, un clima rico en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en el sureste de la República Mexicana, para quienes nos escuchan y nos ven en el extranjero. Hoy es jueves 17 de noviembre, esto es TVO Noticias al Instante. Yo soy Carlos César Doñez Martínez, un placer saludarlos como siempre a esta hora de la mañana. Bueno, déjeme decirle que el clima aquí en Tuxtla Gutiérrez está sabrosito por las mañanas, un frillecito, después va levantando el clima, sale el solecillo un rato, después se vuelve a meter. Qué sabroso clima, estamos disfrutando en la capital chaparica. Acabamos a la información que le hemos preparado el día de hoy y la primera información, la primera nota dice que orquesta ofrecerá concierto en espacios museicos. El Museo de la Ciudad será sede este sábado a las 6 de la tarde del concierto clásico que ofrecerá la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, Tuxtla Gutiérrez. El recinto ubicado en la avenida Central Poniente 282 Colonia Centro recibirá a los integrantes de la orquesta y coro, quienes interpretarán obras clásicas de Beethoven, Mozart, Puccini y Verdi. Se contará con la participación de la soprano María José Ollar Zábal de la Rosa y el tenor Diego Alejandro Lerma López, todo bajo la dirección del maestro Rodrigo Díaz Bueno. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Así que no se pierda usted esta magnífica oportunidad de ir a escuchar la música de los grandes clásicos, de los grandes compositores de toda la historia del mundo. Esto es concierto clásico que ofrece la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca en la capital de Tuxtla Gutiérrez con niños chiapanecos, niños músicos chiapanecos que componen la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca. Este tema que es otro tema, este tema que nos está poniendo a preparar e ir y a saltar, literalmente hablando, a los centros comerciales de la capital chiapaneca, es el buen fin que dicen las autoridades que va a estar bajo la lupa. Del 18 al 21 de noviembre del presente año se llevará a cabo el Buen Fin 2016, donde cerca de 800 establecimientos comerciales ofrecerán a los chiapanecos descuentos supuestamente espectaculares. Tales negocios han empezado a ser monitoreados con el objetivo de que los mismos no reetiqueten el precio de los productos, afirmó el delegado federal de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor en Chiapas, José Antonio Cuello Villatoro. La Profeco instalará módulos permanentes en las principales plazas comerciales de la ciudad, galerías, cristal y del sol, para brindar asesoría legal, esto como medida precautoria ante los engaños que llegaran a presentarse durante el desarrollo del Buen Fin, que inicia este viernes hasta el 21 de noviembre. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jaral Flores. El maestro José Antonio Cuello Villatoro, porque sí es maestro de educación secundaria, que es el delegado de la Profeco, dice que a la institución no le temblará la mano para aplicar las sanciones correspondientes a aquellos comerciantes que incurran en abuso en el próximo fin, o el Buen Fin, el programa Buen Fin. Las multas van desde los 443 pesos hasta los 2 millones de pesos. El funcionario federal dijo que para evitar cualquier abuso por parte de las empresas y comercios durante la sexta edición del Buen Fin, que se realizará este fin de semana del 18, o sea mañana, al 21 de noviembre, la Profeco realiza un trabajo intenso y que en este sentido se realizan monitoreos previos a comercios y donde se advierte que no se permitirá el reetiquetado y abusos hacia los consumidores, dijo Cuello Villatoro. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto, mire, la Profeco en Chiapas tiene un problema grave, tiene poco presupuesto y poco personal y no creo que le dé para supervisar a todos los establecimientos comerciales, no solo de la capital, y hablemos nada más de la capital, sino también en varios municipios de Chiapas en donde sí se comete cierto abuso por parte de los comerciantes, no solo durante el programa El Buen Fin, sino todo el año. Vamos a otra información, la Conducef exhorta al buen uso de las tarjetas de crédito. La Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, en Chiapas, recomendó a los usuarios de tarjetas de crédito que durante El Buen Fin realicen sus compras con responsabilidad y no sobrepasen su capacidad de pago con relación a sus ingresos. Gloria Guerrero Hernández, subdelegada de Conducef, en entrevista para Cuarto Poder, advirtió a los tarjetavientes que ante la volatilidad del peso frente al dólar, deberán manejar sus compras con mesura, ante la posibilidad de un incremento en los intereses en las tarjetas de crédito. Finalmente destacó que los usuarios de estos plásticos bancarios deberán ser muy cuidadosos en el manejo de su tarjeta, ya que en lo que va del 2017, la Conducef ha registrado alrededor de 12.333 denuncias, 30% por robo de identidad, siendo esta la queja más atendida durante el año. Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Y, mire usted, no solo eso, haga usted buen uso de su tarjeta en este buen fin y compre lo que realmente requiera usted. Acuérdese también que tiene familia y quizás, como muchos de nosotros, también tiene algunos otros compromisos, algunas otras deudas que hay que ir cuidando y ahorrando. Mire, sobre el mismo tema, ayer en Tapachula, el Consulado de Guatemala advirtió a sus con nacionales a no ingresar de manera irregular a territorio chapaneco, realizar sus compras durante los días en que se realiza el programa El Buen Fin. De lo contrario, dice, serían aseguradas por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. El Consul de Guatemala, en Tapachula, Héctor Zipac Quinn, afirmó que existe una preocupación por parte de las autoridades de su país respecto a la gran afluencia de sus con nacionales para el próximo fin de semana en los pasos fronterizos, toda vez que con el valor del Quexal, desfavorece el venir a realizar sus compras a Tapachula. Dijo que muchas personas aprovechan de días tan concurridos para enganchar a los chapines, diciéndoles que hay paso libre para Tapachula, por lo que muchos se atreven a cruzar de manera irregular por el río Suchiate, pero a kilómetros más adelante son asegurados por las autoridades migratorias. Y hace muy bien porque existe un pase especial que se otorga en la frontera a los guatemaltecos que quieran venir a comprar, no solo en El Buen Fin, sino cualquier otro día de la semana a territorio chapaneco, particularmente a Tapachula. Así que saque usted su pasecito, se viene a Guatemala, venga a hacer sus compras, se regresa usted y efectivamente el Consul tiene mucha razón, cuesta más el Quexal que el peso mexicano, y a ellos comprar aquí con su moneda les conviene económicamente. Vamos a otro tema, tramitan pasaportes para niños americanos en Chiapas. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, llevó a cabo el programa Documentate en Chiapas, con la finalidad de que los hijos de inmigrantes nacidos en aquel país y que están radicando en la entidad puedan obtener su pasaporte, que por ley tienen el derecho de tramitar por ser ciudadanos estadounidenses. Al encabezar la feria de pasaporte americano en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, el vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos en México, Christopher Gerson, dijo que en nuestro país existen por lo menos 600 mil niños y jóvenes que tienen la doble nacionalidad, sin embargo, muchos aún desconocen de los derechos que otorga el gobierno estadounidense. Este programa se llama Documentate. Es básicamente un esfuerzo de alcanzar a los niños nacidos allá en los Estados Unidos que actualmente viven aquí en México. Y en muchos casos estos niños todavía no están registrados como ciudadanos estadounidenses. En algunos casos no saben que tienen el derecho de esta ciudadanía. El funcionario de la Embajada de Estados Unidos alertó que muchos de los niños que han regresado de ese país no están registrados como ciudadanos mexicanos. De ahí que el programa Documentate permite a las autoridades de México iniciar de igual manera con el proceso para que tengan la nacionalidad mexicana. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Vamos a otro tema. Más de mil mujeres asistieron a campaña Garotita de Salud. Más de mil tuxlecas acudieron a la clínica de la mujer para ser valoradas en cuanto a la detección de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama. De acuerdo con las autoridades de esta clínica, la cual depende de la Secretaría de Salud Municipal, la prueba de Papá Nicolau fue la que tuvo mayor demanda entre la población femenina durante la campaña gratuita que se celebró con motivo al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama al registrar un total de 406 consultas. Le siguieron las pruebas de mastografía con 209, colposcopía con 202, desintometría ósea con 165, entre otras, las cuales dieron como resultado un total de 1.199 valoraciones por parte de la clínica de la mujer ubicada al oriente de la ciudad. Durante esta campaña se hizo uso del nuevo equipo de colposcopía, la cual se usa para la detección del cáncer cervicopterino, aparato que fue gestionado por el presidente municipal de Tuzla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cali Mayor. Para TVN Noticias, el momento de cuarto poder informó Carlos Burguete. Pero usted, ¿cómo va el capítulo o la telenovela de los exgobernadores? Algunos detenidos y algunos prófugos. El juzgado cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dictó todo de formal prisión a Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. El Consejo de la Judicatura Federal informó que, en la causa penal 25 de Gonal 2016, el hijo del exmandatario está acusado de tres delitos catalogados como graves, por lo cual no tiene el beneficio de la libertad provisional bajo caución, o sea, no alcanza fianza. Mediante una tarjeta informativa explicó que el indicado o indiciado, dice, quedó a disposición del juez de la causa interno en el Centro de Adaptación Social 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez. El juez dictó el auto de formal prisión al detenido, acusado por dos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por delincuencia organizada. Así que, no alcanza fianza, el hijo del exgobernador de Sonora. Y, ¿cómo va la película del otro? Que, por cierto, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, decía anoche en un programa de televisión que aquí anda todavía en el país, que a lo mejor anda por la Ciudad de México porque no tiene visa ni tiene pasaporte para salir del país. Bueno, se encontró, mire usted nada más lo que hizo el señor Duarte en Veracruz, se encontró que empresas de sus operadores realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. Esta información dice que a Europa y a Asia se extendió el lavado de dinero del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La unidad de inteligencia financiera encontró que empresas que usaron sus operadores para lavar dinero en el caso del rancho en Valle de Bravo también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. De acuerdo con el periódico Reforma, lo anterior queda sentado en la averiguación de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Indicó que se habían realizado depósitos a una compañía dedicada a la compraventa de aviones y helicópteros en San Antonio, Texas, a un distribuidor de vinos en Hong Kong y transferencias del sur de China a empresas que habrían lavado dinero para el exgobernador de Veracruz. Son siete razones sociales, dice, que son parte del conglomerado que proveyó de recursos a Consorcio Brades, quien pagó 223 millones de pesos a Moisés Mansur Cisneiros, simulando la compraventa de terrenos ejidales en Campeche. También en Campeche le encontraron otras cositas. Estas firmas mercantiles, además, captaron activos procedentes del extranjero, aunque por montos menores. Por cierto, a los suegros de Javier Duarte le concedieron un amparo, desde que por persecución. Bueno, así andan las cosas en este, nuestro país. Vamos ahora a ver la cultura y los espectáculos con mi compañero Darwin Mendoza. Cuarto Poder te invita a su vigésima posada para chicos este 4 de diciembre a las 3.30 de la tarde. Trae una portada del periódico y un dibujo donde plasmes qué harías tú por un mundo mejor y recibirás un boleto de entrada. Habrán rifas, regalos y muchas sorpresas. Juntos, construyamos un mundo mejor con Cuarto Poder. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen este 17 de noviembre en Información de Cultura y Espectáculos, en la que hoy le contamos que la modelo Cara de Lagvin ha creado su propia línea de ropa. Cara de Levin, la supermodelo de Tomboy de Corazón y su equipo con la icónica marca DKNY para diseñar y lanzar su propia colección. El estilo de esta cápsula es total completamente cara, deportiva, relajada y como ella lo platica, sin reglas o looks preferidos, simplemente llena de nuevas posibilidades. Los colores y diseños plasman esta esencia urbana sport que tanto revuelo causó unas pasaleras este año y que francamente nos tiene fascinadas. Cara menciona la importancia de estar armada con aquellas prendas que fácilmente puedan resaltar tu personalidad y no podríamos estar más de acuerdo. No hay nada como tener un closet versátil y equipado para expresar tu estilo sin complicaciones. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta A continuación te damos a conocer la colección Primavera-Verano 2017 de la coleccionista colombiana Kika Vargas Ni más ni menos se podría esperar de la talentosa diseñadora colombiana Kika Vargas, quien marcó la apertura del Big Capital, un importante evento de moda en la ciudad de Bogotá con la magnífica propuesta en escena bajo la dirección creativa de Laura Villegas, en la que se fusionó el arte y la moda. Su colección se inspiró en el arte oriental del origami, así como los cuatro estaciones. Estuvieron presentes su característico manejo de los volúmenes, así como los delicados plisados que tanto aman sus admiradores. Una paleta de tonos pastel y por supuesto el color blanco en elegantes y meticulosas manifestaciones. Entre las piezas más destacadas estuvieron las faldas y los conjuntos estilo pijama con fantásticos estampados botánicos. Además se lucieron las magníficas creaciones de la joyería española Inés Sainz sobre los looks de esta colección. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Para concientizar acerca del feminicidio se ha preparado una ópera que se presentará próximamente en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro Cunchabín en Comitán de Domínguez. La Secretaría Municipal de la Mujer invita a la próxima presentación de la obra Marea Roja ópera en un solo acto el cual tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre los casos de feminicidios que afectan a varios estados de la República entre los que se encuentra Chiapas. Los boletos ya se encuentran a la venta en varios puntos como el Museo de la Ciudad, las oficinas de la Secretaría de la Mujer en Tuxtla, en San Cristóbal los puntos de venta son Tequio, la Surreal, Dada Club y mientras que en Comitán los puntos son la librería Lali Lu y el Centro Cultural Rosario Castellanos donde se están vendiendo los boletos. Las presentaciones ocurrirán en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabás el día 23 de noviembre y 25 de noviembre en el Teatro Gunchabín, ambas funciones a las 19 horas. Y en el Teatro de la Ciudad se estará celebrando su 34º aniversario con diversas actividades que les traemos a continuación. Con el objetivo de promover y difundir este recinto cultural mediante la presentación de espectáculos originales y innovadores de calidad nacional e internacional que permitan al Teatro de la Ciudad Emilio Rabás ofrecer una diversidad de eventos artísticos y culturales se ha preparado una serie de eventos en el marco de la celebración del 34º aniversario del Teatro de la Ciudad. Las actividades se realizarán del 18 al 20 de noviembre en las instalaciones de este espacio creado por el arquitecto Abraham Zabrudowski entre los años de 1979 y 1982. Las actividades son el sexto encuentro estatal de solos y duetos el día viernes, la presentación de un cuento sinfónico y un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica el día sábado y por último la presentación del cantante Fernando Delgadillo el día 20 de noviembre. Para el concierto de Fernando Delgadillo en este espacio se cobrará la módica cantidad de 20 pesos con el motivo de la impresión de los boletos. Yo me despido no sin antes hacerte la recomendación como todos los días de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima. Cuarto Poder te invita a su vigésima posada para chicos este 4 de diciembre a las 3.30 de la tarde. Trae una portada del periódico y un dibujo donde plasmes qué harías tú por un mundo mejor y recibirás un boleto de entrada. Habrán rifas, regalos y muchas sorpresas. Juntos construyamos un mundo mejor con Cuarto Poder. Bueno y hablando de cultura y espectáculos el actor y cantante norteamericano Bob Dylan no irá por su Nobel. Le dice la Academia Sueca que el premio es suyo pero es un requisito dar un discurso de aceptación y se imagina usted que le den un premio. La Academia Sueca que otorga el reconocimiento informó que Dylan dijo que desearía poder recibir el premio personalmente pero desafortunadamente otros compromisos lo hacen imposible. En su sitio de internet el cantautor estadounidense tiene programados conciertos hasta el 23 de noviembre en los Estados Unidos. Dylan de 75 años fue galardonado con el Nobel el 13 de octubre por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. es que estaba buscando que por cierto no creo que no viene del premio que le van a dar económicamente creo que son 50 mil coronas suecas y no sé cuántos bueno son como 17 millones de pesos mexicanos ni va a ir por el premio y lo puede perder únicamente por no cumplir el requisito si mejor cualquiera quisiera ir a Suecia por 17 millones de pesos y un pergamino que le dan pero él dice que tiene contratos y compromisos musicales en Estados Unidos hasta el 23 de noviembre así que es imposible que pueda acudir personalmente a recibir el premio el premio Nobel pero dice la academia pues el premio es de él y el requisito es que venga a dar un mensaje ¿no? ¿qué tanto es tantito viajar de Estados Unidos a Suecia ir a recibir 17 millones de pesos mexicanos tomarse un rico vinito y brindar por el premio y regresarse pero bueno el otro asunto ya platicábamos del hijo ahora vamos a platicar del padre el exgobernador de Sonora Guillermo Padres Elías enfrentará dos procesos penales en los que se le imputan siete cargos cinco de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita lavado de dinero defraudación fiscal y delincuencia organizada el juez 12 de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México fue el primero en dictar autodeformal prisión contra el exmandatario de Sonora y posteriormente lo hizo el juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca Estado de México y con esto el político panista deberá enfrentar en prisión los cargos que se le imputan vamos a otro tema disponibles 800 mil arbolitos de navidad en México aún cuando las regiones alto sierra y fronteriza en Chiapas cuentan con las condiciones agroecológicas para la producción comercial de árboles de navidad no se tienen proyectos de esto para esta temporada existen pequeñas plantaciones de tipo experimental con especies nativas como el ayacahuile para esta navidad cabe destacar que en México se disponen de 800 mil árboles naturales de plantaciones comerciales del país para su venta de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal de los 848 productores de árboles de navidad 295 ya cuentan con productos de entre 5 y 8 años de edad es decir listos para cosechar el costo de cada unidad oscila entre los 350 y 600 pesos lo que hace de los árboles mexicanos un producto competitivo frente a los importados de Estados Unidos que tienen un costo que va de 500 a 1.100 pesos la venta de estos árboles representa un ingreso aproximado de 360 millones de pesos al mercado mexicano para TVO noticia al momento de cuarto poder Jara el flores el otro tema el FUFOE autoriza 14 millones de pesos al cierre del presente año el coordinador ejecutivo del fondo de fomento económico Oscar Gerardo Ochoa Gallegos informó que al día de hoy se han solicitado 1.168 créditos de los cuales aún están pendientes cinco fuertes que en próximas fechas van a autorizarse 625 microcréditos que van desde 10.000 hasta 150.000 pesos uno para una empresa de ámbar 442 solicitudes para el programa FUFOE continuo 24 solicitudes de negocios para el crédito oxígeno 50 solicitudes del consejo coordinador empresarial y 71 créditos solicitados en Tapachula el objetivo es autorizarlos antes del buen fin y la temporada decembrina esto para que los negocios tengan que ofrecer de manera que el FUFOE planea cerrar el 2017 con un trabajo intensivo ampliando su atención a los días sábado cabe mencionar que mediante el fideicomiso del FUFOE se apoya a 44 municipios del estado entre los que se encuentran las ciudades con mayor afluencia turística la derrama económica que se espera para el estado a partir de las autorizaciones próximas es de alrededor de 14 millones de pesos al tenerse contemplado 5 millones de pesos para FUFOE continuo 2.5 millones de pesos para crédito oxígeno 2.865 mil para el programa emprendedores 1 millón para Procentro 1 millón 400 mil para microcréditos que son los que fluctúan sin contar con el 1 millón 200 mil pesos para Procentro de Tapachula para TVO Noticias el momento de Cuarto Poder Diana Ramírez la transición a tribunales laborales beneficio o es veréfico dicen los especialistas en materia de trabajo Los tribunales electorales propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados en el Senado de la República en octubre de este año para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje ofrecen mejores soluciones para los conflictos laborales llevándose a cabo en procesos imparciales y en menor tiempo según señaló Miguel Fernando Buenrostro Ruiz docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla de 1995 a 2015 los conflictos laborales incrementaron 132% debido a la incorporación de 18 millones de mexicanos a la fuerza productiva del país en tanto que las instituciones de impartición de justicia laboral se han mantenido intactas en su estructura y procesos desde su fundación a fines de los años 20 del siglo pasado en este sentido el cambio ya era necesario en opinión del especialista antes de acudir a los tribunales laborales deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente en el ámbito local donde la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación a este organismo le corresponderá además del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales así como los procesos administrativos relacionados llevar los procesos de conciliación entre ambas partes explicando en qué consistiría y cuánto tiempo duraría un juicio laboral en caso de no llegar a un acuerdo para tv o noticia el momento de cuarto poder diana ramírez la tolerancia no debe ser un objetivo sino una forma de vivir dice el presidente del congreso eduardo ramírez aguilar la tolerancia no debe ser un objetivo sino debe ser una forma de vivir puntualizó eduardo ramírez aguilar en el marco del foro sobre libertad religiosa alusivo al día internacional de la tolerancia ante diversos líderes religiosos del estado del país y fuera de este así como diputados y funcionarios estatales eduardo ramírez emitió un mensaje en donde manifestó la importancia de impulsar desde cualquier posición el respeto irrestricto para todo aquel que disiente de nuestra postura lo que se conoce como tolerancia asimismo manifestó que algo inherente y vinculante a este concepto se encuentra el de la libertad religiosa tolerancia y libertad religiosa siempre van a ir de la mano con la finalidad de encontrar entre quienes profesan una fe diferente el mismo respeto y dignidad que se exige para uno mismo vamos a otro tema Manuel Velasco fortalece el desarrollo integral en la región de los Llanos en Chiapas con el objetivo de apoyar a los productores de la región de los Llanos para que mejoren su producción y su economía familiar el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó insumos agrícolas a habitantes de los municipios de Chapilla y San Lucas una inversión superior a 1.392.000 pesos estos apoyos son para ustedes para que puedan tener mejores cosechas y un mayor ingreso para sus familias manifestó el mandatario desde elegido Lázaro Cárdenas en Chapilla donde resaltó que cada uno de las entregas se realiza de manera directa sin intermediarios destacó los trabajos de credencialización que se llevan a cabo a través de la Secretaría del Campo a fin de tener una mayor certeza y transparencia en la entrega de los recursos y proyectos productivos que hace el gobierno del Estado por su parte el Secretario del Campo José Antonio Aguilar Bodegas reconoció la convicción e interés de este gobierno para apoyar a más familias chapanecas por ello dijo la dependencia a su cargo agilizará los procesos para llevar más beneficios a los productores de todos los municipios de la entidad en otro momento el Jefe del Ejecutivo acompañado por el Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones Jorge Betancur Esponda dio el banderazo para poner en marcha los trabajos de rehabilitación de caminos a cacosechas y jagüeyes en el ejido Lázaro Cárdenas de Chapilla finalmente junto al alcalde de Chapilla Juan Luis Coutinho Castro Velasco Coyo anunció los trabajos de inversión para remodelar las aulas de la Escuela Primaria Niños Héroes de la localidad cabe señalar que en esta ocasión se realizó la entrega de 30 módulos de infraestructura para aves de traspatio que servirán para la reactivación de la economía familiar a través del programa PESA en beneficio de 30 familias de el lugar de igual manera se otorgaron 906 paquetes de fertilizantes a igual número de productores de los cuales 594 fueron para beneficiar a habitantes de Chapilla y 312 para habitantes de San Lucas 300 molinos manuales de Nistamal y 3815 árboles frutales 3060 de limón persa 255 de mango tome y 500 de chico zapote esa fue la actividad del ejecutivo el día de ayer en la comunidad Lázaro Cárdena municipio de Chiapilla y donde se beneficia también a los habitantes del municipio de San Lucas esa es la actividad en la cual acompañó el secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas y también el de obras públicas y comunicaciones Jorge Alberto Betancur Esponda bueno vamos ahora a ver el mapa de Chiapas que aparece completamente en color azul que indica lluvia fuerte 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar estas lluvias fuertes en todo el territorio chiapaneco se percibirá un ambiente frío especialmente durante la noche y madrugada en zonas montañosas la presencia de una vaguada en el suroeste del Golfo de México será lo que mantenga aún condiciones de inestabilidad sumado a efectos locales previniéndose lluvias fuertes en Chiapas y de forma puntual en Tabasco y Oaxaca así como viento de norte en el Istmo de Tehuantepec con rachas que podrán alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora y como siempre lo invitamos aquí abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a través de los diversos medios de comunicación para que usted tome sus precauciones ante los constantes cambios de climas que se realizan en municipios y regiones de Chiapas más con las lluvias que caen en algunas zonas de la entidad y como siempre también invitamos a que nos acompañe a ver el clima nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 17 de noviembre El Sistema Frontal Nº 7 y una zona de inestabilidad en el sureste mexicano ocasionarán vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sonora Chihuahua y Coahuila con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León Asimismo se mantendrá el viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec Mientras tanto continuarán las bajas temperaturas durante la mañana y noche en la mayor parte del país Finalmente se prevén tormentas puntuales fuertes en Tabasco Oaxaca y Chiapas 9 de diciembre 9 de diciembre de noviembre de 2016 portada y contraportada del periódico Cuarto Poder ofrecen derechos a niños nacidos en Estados Unidos el vicecónsul Christopher Gutzenda encabezó la feria de pasaporte americano buscando que hijos de migrantes chapanecos nacidos en Estados Unidos radicados en Chiapas puedan obtener derechos consulares en la capital abre en zona modernizada del boulevard Belisario Domínguez vaya ya vamos a dejar de sufrir por la circulación en la zona el INE dice que partidos tienen adeudos por más de 626 millones de pesos Manuel Velasco Cuello gobernador de Chiapas fortalece el desarrollo integral en la región de Los Llanos en la contraportada en Berriozabal muere motociclista tras chocar contra una picot en materia de seguridad en Cautan Marinos cocaína frente a Puerto Chiapas se trata de 14 multos con casi 638 kilos del polvo blanco que eran transportados a unos 407 kilómetros mar adentro en Comitán asegura la PGR 50 indocumentados en materia deportiva se realizará la quinta carrera kilómetros de ayuda siniestro pasado caso Jexemaní culpa de culpa senadora a Pablo Salazar Mendiguchía de la masacre publicado el lunes 28 de noviembre del 2005 y en la sección de opinión hoy está en su servidor Carlos César Noñez Martínez Julio Belmón Vázquez y Julio Hernández López portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del jueves 17 de noviembre del 2016 para mayor información o para mayor o detalles de información que usted requiera atrasada o del momento si no nos pudo escuchar y ver en vivo en estos momentos le invitamos a que entre a www.cuartopoder.com o en las redes sociales ahí encuentra detalladamente todo lo que usted quiera saber de lo que le hemos informado en este momento o alguna información que le interese de otros días atrás como siempre le invitamos a que esté pendiente de nuestra información aquí en vivo y de nuestro Cuarto Poder en esta página y en las redes sociales por lo que es todo muchas gracias nos vemos mañana buenos días Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales twitter facebook instagram o periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir www.cuartopoder.mx